Los productores agrícolas cuentan con una línea de crédito de 70 millones de dólares para la producción del presente ciclo agrícola por parte de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. Todas las asociadas ASOMIF, 19 instituciones de microfinanzas que trabajamos en todo el territorio nacional, tenemos previsto invertir este ciclo agrícola 70 millones de dólares. Ese es el total de nuestra proyección. Con esta línea de crédito, las instituciones de microfinanzas estarán beneficiando a unos 40 mil pequeños productores a nivel nacional. En el agro son tasas de interés que oscilan entre el 12 y el 18 por ciento. En la ciudad ya son otras tasas de interés. El gobierno anunció el pasado 25 de mayo que destinará también otros 70 millones de dólares para apoyar a los productores agrícolas y pecuarios del país, a los cuales les proporcionará semilla certificada e insumos para el presente ciclo productivo. Pero dos días antes, el presidente del Banco Central solicitó de manera urgente al grupo de apoyo presupuestario 20 millones de dólares para la compra de semillas, porque el gobierno no contaba con los fondos necesarios para incentivar la producción. Les informó Giovanni Cerda en 11 Noticias.